hola qué tal espero que estén bien en esta ocasión les voy a mostrar la nueva jbl extreme 4 es lo más nuevecito de jbl yo la compré por mercadolibre y al final del vídeo aquí les voy a dejar el precio la verdad es que está bastante bastante bonita bastante curiosa yo ya tengo la jota huele un box 3 y la char 5 entonces ya más o menos tengo un ratillo con las bocinas y también llegué a tener la jbl un box 2 así que pues ya les sé aquí les quito el audio por el copyright pero como pueden ver la neta que los graves y todo eso las avienta bien machín así es como me llegó el paquete bien empaquetado la verdad bien cuidada la cajita para que tampoco se maltratara tanto si se maltrató pero muy poquitito viene con eso de frágil y pues la verdad que viene empaquetado bien por ahí este esta es la uno yo creo que lo utilizaron la caja o no sé pero esta es la caja original aquí es como ya viene bien bien empaquetadita y como pueden ver también viene protegida para que no se raya la imagen ya quitamos este pedacito de de hojita y así es como viene la presentación de la caja se me hace como que ahorraron mucho material porque las de la jbl char 5 y la y la un box 3 viene mejor calidad la los grabados más bien de la caja igual se ve bien pues pero como un plástico un poquito mejor de mejor calidad las cajas pero pues eso pues no perjudica nada aquí dice que hasta 24 horas la verdad es que es menos a todo volumen pero pues ya para que te rinda 24 horas la neta que es un buen ya con que te rinda unas 20 18 horas a todo lo que da creo que está súper bien y como pueden ver bastante bastante bonita la caja pero lo que importa es lo de adentro y pues aquí hay que quitarle estos seguidos este seguido y aquí es como ya saldría aquí trae un golpecito es el único golpecito como que le logré ver y de este lado también trae un seguido hay que quitarlos y ya nos deja acceder a nuestra caja yo la conseguí apenas todavía ni sale al mercado no salen en amazon ni nada yo me metí de más de pura chiripada a mercadolibre a ver que si estaba de pura curiosidad y la neta es que si yo me sorprendí no la vi tan cara porque la 3 está en 4000 pesos y ésta la agarré por 5049 creo una cosa así orden les dejo el precio bien pero se me hizo una neta que nada cara según trae nueva tecnología que se adapta de acuerdo a las al ambiente de donde estés si es el al aire libre o en una en un cuarto o cosas así que la verdad pues más que nada es propaganda la verdad no creo que sea tanta tanta la diferencia pero lo que sí es que la batería se puede extraer para cuando se nos llegue ya a dañar y no queramos cambiar de bocina simplemente la batería la verdad que nada más quitando los tornillos que tres por la parte de abajo y sale la batería la verdad mi primera impresión es de neta muy bonita esto lo que llama la atención este engomado es muy diferente la neta y está bien bonita la verdad eso sí es la primera que tengo de camuflaje y por la verdad que está muy 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 pero muy bonita chequen donde están las bocinitas este material es transparente no se las bocinitas estas están bien bien bonitas la verdad es diferente a las otras versiones ahorita les voy a mostrar igual las bocinas que yo tengo y les voy a hacer también comparativas para que noten la diferencia de audio pero por lo mientras nada más ahorita les voy a presentar cómo llegó esta bocina aquí trae este su logotipo viene como que más jaladita la parte de abajo como que tiene mejor soporte la neta también chequen bien bonitilla la parte de atrás eso sí me gustó que viene como que las otras bocinas traen como una tapita aquí eso como que no me terminaba de convencer pero éste ya no trae esa tapita y chequen por abajo trae este corte se los voy a mostrar un poquito mejor a detalle pero ya trae este dos tornillos que podemos quitar dos tornillos y nos sale la batería la verdad que está muy bien también sirve como power bank ahí con el mismo tipo se tenía que ser tipo sea tipo se para la entrada de celular pero pues aquí como pueden ver trae un relieve también aquí como que la batería chequen esta de esta batería te marca que aquí está la batería entonces ahí nada más quitando estos dos tornillos que está por ahí y ya saldría nuestra batería por si se nos llega a dañar algún en algún momento y así de fácil reemplazarla no tener que llevarla a un servicio o algo así y adentro de la cajita tenemos otra cajita con ya los manuales y más cositas aquí es todo lo que trae chequen ya estoy es toda la caja yo las conservo para el día de mañana cuando las vendo que es lo que va a pasar con la char 5 la voy a vender a un amigo entonces las guardo para también entregar con lo mejor la mejor calidad pues y que también se lleven una buena impresión y porque me gusta cuidar mis cosas también aquí traen los folletos y trae este el manual la verdad yo no lo no lo leo pero chequen el cargador el cargador es más bonito y el de la el de la boombox 3 es un simple cable ya pues aquí se puede decir de radio y este está bonito el cuadro es tipo c supongo que es de carga rápida para pues para cargar rápido la bocina pero pueden ver muy bonito la neta muy bonito hay que cuidarlo supongo que con cualquier tipo de cable c se puede cargar pero pues nada como lo original y aquí pensé que traía más cositas pero solamente traía la correa y lo demás es puro cartón como pueden ver es este aquí trae la correa y la correa la neta está bien bonita eso si está bien bonita la correa y los grabados este color la neta que luce un montón está bien bonito ese color naranja y aquí trae la villa esta villa sirve para destapar también botellas y aquí trae esta esta este ganchito que es donde la vamos a poder anclar a nuestra bocina la verdad que muy bonito también es de metal también el ganchito para destapar botellas y los colores en naranja esto esto este tipo de telita está bien padre la neta al tacto se siente bien padre y la verdad que es muy sencillito de colocar nada más ponemos aquí el clic citó y del otro lado e igual ahí queda la verdad que muy funcional muy bonita la verdad los acabados muy premium la neta no es nada barata no se me hace como que elevaría su precio pero si están muy bonitas a los calidades lo que te están entregando por el precio es que si lo vale pues aquí los botones me di cuenta que era diferente este es el primer encendido pensé que como que estaba descargada pero después encendió y pues como pueden ver ahí está bien bonitilla la verdad si la recomiendo si se quieren esperar para ahora el el wholesale o algunas ofertas porque va a bajar obviamente pues espérense yo la verdad es que no me aguanté las ganas y la decidí comprar ahí ya la tenía sonando pero pues no pongo el audio por el copyright porque era una canción pues de electrónica pero pues que si me van a bajar el vídeo se puede decir pero si les voy a dejar un poquito de prueba de cómo se escucha y ya después les voy a hacer vídeo también comparando con las demás ahí ya le he dado a todo la verdad diferencia de la char 5 a ésta si lo hay la neta la char 5 también se defiende machín ahí les voy a hacer la comparativa pero si se escucha más fuerte está y trae más bajos también o sea así se cambia la diferencia y esta de la jbl boombox 3 a ésta la neta que en calidad de audio de voz es casi lo mismo pero en bajos si se la lleva la boombox 3 pero ya después lo va a ser vídeo pues sobre eso pero como pueden ver está bien bonita bien bonita la bocina la verdad y los acabados los caos ni hablar la neta muy bonita les vuelvo a repetir es la primera que tengo en este tono que es como camuflaje la verdad que está muy 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 bonita y llamativa la verdad que que van a salir creo que tres colores que es el azul como marino es esta color verde de camuflaje y la color negro yo pues es la primera vez que tengo esta y pues la neta que si me gustó un montón las correas se notan súper premium la neta es muy bonitas y pues aquí les voy a dejar una prueba de audio un poquito aunque sea pero para que más o menos se den una idea la neta que me gustó mucho ¡Suscríbete! 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 Pues ahí está la prueba de audio, espero les haya gustado Estas son las bocinas que yo tengo hasta el momento Y pues la verdad que muy bonitas Ahí les voy a estar haciendo videos sobre estas Las diferencias que anoté Y pues la verdad que Si la recomiendo, si se quieren esperar Para que baje un poquito de precio También, pues espérense la verdad Porque pues, si está un poquito elevada Pero si su presupuesto se lo puede Pues denle Esto es lo que a mi me costó, me tardó dos días en llegar Y pues la pedí por Mercado Libre Cuídense pues, ahí estamos